40 agentes del FBI y rentas internas llegaron sorpresivamente esta mañana al Departamento de la Vivienda y a otros dos lugares que aún se desconocen. En búsqueda de documentos por un aparente fraude con fondos federales, todo parece indicar que la investigación gira en torno a un secretario auxiliar de vivienda quien intentó ser escurridizo a su salida del edificio al ver el despliegue de los medios de comunicación. David Rodríguez estuvo allí y nos dice más. Agentes federales como este salían con las manos llenas del Departamento de Vivienda. El magistrado federal Bruce McGivern anoche firmó la orden de allanamiento, las tres ordenes de allanamiento, están selladas en estos momentos. Típicamente en estos allanamientos estamos en busca de documentos, información, que sea en forma de papel o en computadora. Además del Departamento de Vivienda, las otras dos órdenes de allanamiento se diligenciaban simultáneamente en otro punto de San Juan y en el municipio de Añasco. Agentes del FBI y rentas internas y funcionarios de vivienda federal investigan un supuesto esquema de fraude con fondos federales destinados a dos programas de subsidio para viviendas a personas de escasos recursos. Sección 8, E-Home. No puedo comentar si la investigación va dirigida o centrada en una sola persona. Lo que puedo decir es que estamos enfocados en estos momentos, en este momento de la investigación, en una oficina en particular. Esa oficina en particular controla y mueve muchos fondos de sección 8 al igual que el programa HOME. La búsqueda de evidencia se concentró en el quinto piso del edificio, en la oficina del secretario auxiliar de subsidios. Y mientras todavía los federales estaban allí, ese funcionario fue visto salir del departamento de vivienda. Manuel D. J. Vélez evitó responder sobre su posible participación en este esquema de fraude que se investiga. No tengo ningún comentario. Vélez fue relevado de sus funciones hoy mismo como secretario auxiliar de subsidios, según fuentes de las noticias Univisión. Y sería entonces reubicado en otro puesto y otra oficina dentro del mismo departamento. El secretario de vivienda, quien se encuentra en viaje oficial en Denver, Colorado, fue quien le refirió a las autoridades federales esta investigación al percatarse de supuestas irregularidades en el manejo de fondos por parte de una de sus manos derechas. Ni en esta agencia ni en la administración como tal se va a tolerar ningún tipo de acto de corrupción y por eso entonces es que se está tomando acción. Y los empleados de vivienda no salían de su asombro al ver entrar y salir a los federales. En Río Piedras, David Rodríguez, Las Noticias.